Hola amigos de Contrapeso Ciudadano, los saluda Miriam Ochoa y estos son los trapitos sucios de la semana. Que si el Insabi es mejor que el Seguro Popular, que si se cobran o no los servicios médicos en este nuevo instituto, bueno pues las confusiones están a todo lo que dan. Y con eso de que el presidente dice una cosa y la Secretaría de Salud dice otra, ¿a quién le creemos? Tomen su trapito sucio. Soy Miriam Ochoa y no olvides seguirnos en arroba contra peso c. Le invito a ver el video completo en el siguiente enlace. ¡Hasta la próxima!